En aras de verificar que los trabajos se cumplan en los tiempos acordados, el alcalde provincial, ingeniero, Elgar Marrero Saucedo, monitoreó de cerca los avances de las labores en las obras que se vienen ejecutando en el distrito de Barranca. Elgar Marrero Saucedo constató que los trabajos se encuentran en un 70%. A su vez, verificó la calidad de los materiales de construcción que se emplea en la ejecución de los proyectos que debe estar de acuerdo a lo establecido al expediente técnico. Es así que se supervisó las obras de mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en Girón-Zabala, Girón-Lima, Pasaje-Guayabo, Prolongación-Saya-Speña y Asentamiento Manuel Ceoane-Corrales. Obras que ascienden a un monto de inversión de 1.251.908.54 nuevos soles y beneficiarán a más de un centenar de familias, en especial a los niños de la Institución Educativa Inicial 661, quienes por años esperaron tan importante obra. Asimismo, se verificó la primera etapa de la red de alcantarillado, instalación de agua potable y alcantarillado en el centro poblado Santa Margarita. La obra que será ejecutada en un plazo de 45 días calendario y se convertirá en una de las principales arterias de acceso al terreno Los Sanitos. Además de mejorar la calidad de vida de la población, este proyecto asciende a 198.937.35 nuevos soles y se realiza bajo la modalidad de contrata. La primera autoridad edil supervisó esta obra acompañada de su gerente municipal, Dr. Ilish Barrenechea Guerrero, y el ingeniero Pozo, de la subgerencia de obras públicas, quienes tienen como principal preocupación que se cumplan los plazos adecuadamente, se utilicen bien los recursos y que la población se sienta satisfecha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!